La revolución de un solo hombre Mao Tse Tung Este hombre, Mao Tse Tung, condujo un país de 540 millones de campesinos hacia el mundo moderno. Lo consiguió tras medio siglo de guerras civiles e internacionales. Utilizó una mezcla de nacionalismo y comunismo para mantener al pueblo unido y dirigió el Partido Comunista Chino durante 42 años. Mao tenía 7 años cuando dio comienzo el siglo XX. Su padre era un campesino propietario de tierras. Mao era un muchacho inteligente y su padre quería que llevara la contabilidad de su hacienda, pero él tenía otros planes. El joven campesino de provincia se mantenía atento mientras el gobierno de la emperatriz viuda se hundía en el caos. En 1912 se formó el Kuomintang, un partido popular dirigido por Sun Yat-sen. Mao Tse Tung, primero estudiante, después profesor y posteriormente bibliotecario, estudió historia y política en profundidad. Mao empezó a tomar conciencia de lo mal gobernada que estaba China. La mayoría de sus puertos e industrias estaban en manos de poderes extranjeros. Shanghai, controlado por británicos y franceses, era el mayor de los puertos chinos. En 1921, curiosamente en un colegio de chicas, se reunieron por primera vez los fundadores del Partido Comunista Chino. Mao se encontraba entre ellos. Decidieron unir sus fuerzas a las del Kuomintang. Numerosas partes del país estaban dominadas por los jefes guerreros locales. El ejército del Kuomintang, ahora respaldado por los comunistas, marchó contra ellos. Más tarde, Mao fue a la provincia de Yangtze para organizar un ejército campesino. En Yangtze, Mao confirmó su opinión de que el campesinado era la clave de la revolución en China. En 1927, la campaña del Kuomintang contra los jefes guerreros estaba en marcha. Pero las envidias de los comunistas en el interior del Kuomintang llevaron a una purga que supuso un desastre para estos. En una especie de noche de los cuchillos largos, algunos líderes comunistas fueron asesinados en Shanghái. Mao tuvo la suerte de no encontrarse allí. Algunos comunistas escaparon, refugiándose en las escasas plazas fuertes que aún conservaban. Me gustaría presentarles al presidente del gobierno nacional. El nuevo líder del Kuomintang era Chiang Kai-shek. Larga vida a los tres principios del pueblo. Larga vida al espíritu revolucionario de la China nacionalista. Chiang odiaba el comunismo. Ordenó que sus tropas rodearan las bases comunistas de Yangtze. Poco a poco, fueron intentando acabar con ellos en una serie de campañas de exterminio. En 1934, Mao se dio cuenta de que su ejército rojo debía luchar o morir. Así que unos 100.000 hombres emprendieron la legendaria Larga Marcha. Un recorrido de 9.600 kilómetros para el que necesitaron un año. Las fuerzas del Kuomintang hostigaron a los participantes en la marcha. Durante esta, en una ciudad llamada Shunji, Mao fue elegido presidente del Partido Comunista Chino. Entonces, para eludir al Kuomintang, las tropas comunistas se dividieron. Mao condujo uno de los ejércitos. Aunque hubo desacuerdos, los participantes en la marcha acabaron por llegar a los territorios del noroeste que estaban en manos comunistas. Solo 30.000 sobrevivieron. Establecieron una base en los alrededores de la pequeña ciudad de Yenang. Vivían en cuevas hechas en las laderas de las colinas. Un joven periodista americano, Edgar Snow, consiguió llegar hasta Mao en Yenang. Cuando Mao empezó a hablarme de sus planes sobre el futuro de China y la revolución, al principio me parecía un poco fantasioso porque él solo dominaba un territorio muy pequeño y tenía pocos hombres. Pero la forma en que me explicó su programa y sus ideas era tan lógica y convincente que al final acabé pensando que realmente se trataba de un presidente excepcional. Edgar Snow también filmó al ejército de Mao. Era el momento de hacer planes y preparativos. Sus soldados fueron entrenados para divulgar un mensaje político. Que los campesinos no tenían por qué pasar hambre y ser explotados. Que China podía ser gobernada con justicia. Los campesinos nunca habían visto a los soldados portarse así. Ayudaban a la gente, pagaban por las cosas que necesitaban, dejaban todo limpio, respetaban a las mujeres y no destruían los sembrados. En 1937, Japón empezó una guerra con China. Ahora Chiang Kai-shek y los comunistas se enfrentaban a un enemigo común. Los comunistas pidieron que se formara un frente único para combatir a Japón. Los americanos y los británicos que apoyaban al Kuomintang pidieron a Chiang Kai-shek que aceptara la capitulación japonesa en 1945. Los americanos intentaron lograr que los comunistas formasen una coalición con el gobierno chino. Pero no se llegó a un acuerdo y estalló la guerra civil. En un primer momento, el Kuomintang era muy superior numéricamente y tenía armamento más moderno. Pero sus tropas estaban mal entrenadas y mal pagadas. En el verano de 1948, el Kuomintang ya había empezado a perder terreno. Mao eligió a Lin Piao como comandante para planear el ataque final. Unos meses más tarde, el Kuomintang se encontraba en franca retirada. Las tropas restantes se refugiaron en la isla de Taiwán, donde los americanos siguieron prestándoles apoyo. Para Mao Tse-Tung se acercaba el momento por el que había luchado y hecho planes durante más de 20 años. El 1 de octubre de 1949, Mao y sus colaboradores se apostaron en la puerta de la paz celestial de Pekín y Mao proclamó la nueva República Popular China. La situación era muy grave. China pasaba hambre y estaba en ruinas. Mao y sus colaboradores empezaron a actuar con energía. Los grandes propietarios de tierras, en especial los que habían utilizado la violencia con los campesinos, fueron condenados por los tribunales populares. A muchos de ellos se les sentenció a muerte. Las escrituras de sus posesiones fueron quemadas y sus tierras se repartieron. Muchos campesinos recibieron una parcela de terreno por primera vez. En Moscú, Stalin se entrevistó con Mao y le ofreció ayuda. Se envió a técnicos soviéticos para que ayudasen en la construcción de embalses, puentes, fábricas y ferrocarriles. ¡Gracias! 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 En 1950, la guerra de Corea llevó a China a un enfrentamiento con las Naciones Unidas. En octubre, las tropas de esta organización condujeron nuevamente a los norcoreanos hasta la frontera china y Mao a su vez envió voluntarios a Corea atravesando el río Yalú. En un primer momento, las fuerzas comunistas chinas consiguieron vencer a las de las Naciones Unidas. En el interior de China, la guerra provocó una campaña contra todos los extranjeros. Mao quería estimular a la población para que consiguieran nuevos logros por sus propios medios. A mediados de los años 50, se formaron los colectivos agrícolas. Un colectivo era la unión de las pequeñas propiedades de los campesinos en unidades mayores. Se crearon más escuelas. Los campesinos eran entrenados como soldados a tiempo parcial. Mao tenía confianza en lo que hacía y aceptaba las críticas. En 1957, con el eslogan de que florezcan las cien flores, pidió a los intelectuales que expresasen su opinión sobre el gobierno. Pero la campaña se le fue de las manos. Mao y el Partido Comunista fueron atacados abiertamente. La campaña de las cien flores se dio por terminada. En 1958 llegó el gran salto hacia adelante. Un enorme esfuerzo para colocar a China al mismo nivel que el industrializado mundo occidental. Se establecieron disposiciones para crear industrias en el campo. En toda China, los campesinos intentaron producir acero en sus propios hornos. Trabaja duro durante tres años y sé feliz durante mil, decía el eslogan. Sin embargo, el gran salto hacia adelante no consiguió producir los resultados esperados. China no podía ir tan deprisa como querían sus líderes. Así que, aunque Mao mantuvo su puesto clave como jefe del partido, un burócrata, Liu Shaoxi, se hizo cargo de la presidencia del país. El fracaso del gran salto supuso un retroceso para China y tres años de condiciones climáticas desfavorables y malas cosechas empeoraron la situación. La gente pasaba hambre. A pesar de las dificultades, el sistema de racionamiento evitó las muertes por inanición. En 1960, Khrushchev visitó Pekín. Tras la fachada sonriente, aumentaba la desconfianza y la sospecha entre China y la Unión Soviética. ¿Avanzaba China demasiado deprisa? La Unión Soviética rompió la promesa de entregar a los chinos una bomba nuclear. Sus diferencias fueron en aumento. Los soviéticos hicieron regresar a sus técnicos provocando un retroceso importante en los planes de industrialización. A pesar de ello, en 1963, sin su ayuda, China hizo estallar su primera arma nuclear. El presidente Mao no estaba contento con el creciente poder de la burocracia china. En 1966, trató de acabar con ella, dando comienzo a una revolución cultural por todo el país. En un pequeño libro rojo, expuso sus pensamientos sobre cómo se debía vivir y trabajar. Lin Piao, al que entonces se consideraba futuro sucesor de Mao, habló a miles de jóvenes guardias rojos en Pekín. En nombre de la revolución cultural, se decidió a acabar con las instituciones. La esposa de Mao, Yean Chin, aportó sus propias ideas. Ella deseaba una revolución en las artes. Las escuelas y las universidades cerraron sus puertas. Los guardias rojos llevaron a cabo una violenta campaña contra todo lo que recordase el viejo mundo. Los oponentes de Mao fueron estigmatizados y hechos desaparecen. Los acontecimientos fueron tomando proporciones excesivas. Solo una cosa podía hacerse. Llamar al ejército para que restableciese el orden. Y así, el ejército tomó las fábricas, las comunas, los colegios... Cuando el caos de la revolución cultural hubo pasado, el objetivo de Mao fue rehacer el país. Más importante que la revolución en el campo y en las fábricas, iba a ser la revolución operada en el nuevo hombre chino. Mientras tanto, en el norte, soviéticos y chinos se enfrentaron en los territorios fronterizos. Los líderes chinos veían a la Unión Soviética como una amenaza creciente. Los noticiarios expresaban esos temores. Podemos sacrificar nuestras vidas, pero no podemos perder ni una sola pulgada del sagrado territorio de nuestra patria. De esta forma, China empezó a cultivar las relaciones con otros gobiernos. Y en 1972, el presidente norteamericano, Richard Nixon, viajó a Pekín, acabando así casi 25 años de hostilidad entre China y Estados Unidos. Por fin, la China comunista ocupó en la ONU el lugar que hasta entonces había ocupado el Kuomintang exiliado en Taiwán. Ahora Mao tenía ya más de 70 años y estaba enfermo. Sin embargo, igual que otros hombres como Chu El Lai, había luchado por la revolución y quería que ésta siguiese adelante. Creía firmemente que la revolución era vital para el proceso de industrialización chino. Las comunas, alguna de ellas, de hasta 60.000 miembros, habían reemplazado a los colectivos agrícolas. Mao había logrado mejorar el nivel de vida de centenares de millones de chinos. Para todos ellos, Mao sobresalía entre otros líderes. Los pensamientos del presidente eran el tema de las canciones infantiles. Sus escritos políticos eran citados para apoyar cualquier reglamento o ley que el gobierno decidiese dictar. Mao seguía siendo el reverenciado guerrero. Era un gran líder cuando murió en septiembre de 1976. Aquellos que, como su viuda, usaban las palabras de Mao para promover leyes extremistas, fueron pronto sustituidos. El liderazgo del país mayor del mundo recayó en Hua Kuofen. Aunque la nación seguía dominada por la memoria de Mao Zedong. El liderazgo del país 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 de Mao Zedong. ¡Gracias por ver el video! En los años 50 se formaron los colectivos agrícolas Un colectivo era la unión de las pequeñas propiedades de los campesinos en unidades mayores Se crearon más escuelas Los campesinos eran entrenados como soldados a tiempo parcial Mao tenía confianza en lo que hacía y aceptaba las críticas En 1957 con el eslogan de que florezcan las 100 flores pidió a los intelectuales que expresasen su opinión sobre el gobierno Pero la campaña se le fue de las manos Mao y el Partido Comunista fueron atacados abiertamente La campaña de las 100 flores se dio por terminada En 1958 llegó el gran salto hacia adelante Un enorme esfuerzo para colocar a China al mismo nivel que el industrializado mundo occidental Se establecieron disposiciones para crear industrias en el campo En toda China los campesinos intentaron producir acero en sus propios hornos Trabaja duro durante tres años Y sé feliz durante mil Decía el eslogan Sin embargo el gran salto hacia adelante No consiguió producir los resultados esperados China no podía ir tan deprisa como querían sus líderes Así que aunque Mao mantuvo su puesto clave como jefe del partido Un burócrata, Liu Shaoxi, se hizo cargo de la presidencia del país El fracaso del gran salto supuso un retroceso para China Y tres años de condiciones climáticas desfavorables y malas cosechas Empeoraron la situación La gente pasaba hambre A pesar de las dificultades El sistema de racionamiento evitó las muertes por inanición En 1960 Khrushchev visitó Pekín Tras la fachada sonriente Aumentaba la desconfianza y la sospecha entre China y la Unión Soviética ¿Avanzaba China demasiado deprisa? La Unión Soviética rompió la promesa de entregar a los chinos una bomba nuclear Sus diferencias fueron en aumento Los soviéticos hicieron regresar a sus técnicos Provocando un retroceso importante en los planes de industrialización A pesar de ello en 1963 Sin su ayuda China hizo estallar su primera arma nuclear Los jefes guerreros estaban en marcha Pero las envidias de los comunistas en el interior del Kuomintang Llevaron a una purga que supuso un desastre para estos En una especie de noche de los cuchillos largos Algunos líderes comunistas fueron asesinados en Shanghái Mao tuvo la suerte de no encontrarse allí Algunos comunistas escaparon Refugiándose en las escasas plazas fuertes que aún conservaban Me gustaría presentarles al presidente del gobierno nacional El nuevo líder del Kuomintang era Chang Kai-shek Larga vida a los tres principios del pueblo Larga vida al espíritu revolucionario de la China nacionalista Chang odiaba el comunismo Ordenó que sus tropas rodearan las bases comunistas de Jiangxi Poco a poco fueron intentando acabar con ellos En una serie de campañas de exterminio En 1934 Mao se dio cuenta de que su ejército rojo debía luchar o morir Así que unos 100.000 hombres emprendieron la legendaria Larga Marcha Un recorrido de 9.600 kilómetros para el que necesitaron un año Las fuerzas del Kuomintang hostigaron a los participantes en la marcha Durante esta, en una ciudad llamada Shunji Mao fue elegido presidente del partido comunista chino Entonces, para eludir al Kuomintang Las tropas comunistas se dividieron Mao condujo uno de los ejércitos Aunque hubo desacuerdos Los participantes en la marcha acabaron por llegar a los territorios del noroeste Que estaban en manos comunistas Solo 30.000 sobrevivieron Establecieron una base en los alrededores de la pequeña ciudad de Yenán Vivían en cuevas hechas en las laderas de las colinas Un joven periodista americano, Edgar Snow Consiguió llegar hasta Mao en Yenán Cuando Mao empezó a hablarme de sus planes sobre el futuro de China y la revolución Al principio me pareció un poco fantasioso Porque él solo dominaba un territorio muy pequeño Y tenía pocos hombres Pero la forma en que me explicó su programa y sus ideas Era tan lógica y convincente En un primer momento, las fuerzas comunistas chinas Consiguieron vencer a las de las Naciones Unidas En el interior de China La guerra provocó una campaña contra todos los extranjeros Mao quería estimular a la población Para que consiguieran nuevos logros por sus propios medios A mediados de los años 50 Se formaron los colectivos agrícolas Un colectivo era la unión de las pequeñas propiedades de los campesinos En unidades mayores Se crearon más escuelas Los campesinos eran entrenados como soldados a tiempo parcial Mao tenía confianza en lo que hacía Y aceptaba las críticas En 1957, con el eslogan de Que florezcan las cien flores Pidió a los intelectuales que expresasen su opinión sobre el gobierno Pero la campaña se le fue de las manos Mao y el Partido Comunista fueron atacados abiertamente La campaña de las cien flores se dio por terminada En 1958 llegó el gran salto hacia adelante Un enorme esfuerzo para colocar a China al mismo nivel que el industrializado mundo occidental Se establecieron disposiciones para crear industrias en el campo En toda China, los campesinos intentaron producir acero en sus propios hornos Trabaja duro durante tres años Y sé feliz durante mil Decía el eslogan Sin embargo, el gran salto hacia adelante No consiguió producir los resultados esperados China no podía ir tan deprisa como querían sus líderes Así que, aunque Mao mantuvo su puesto clave como jefe del partido Un burócrata, Liu Shaoxi Se hizo cargo de la presidencia del país El fracaso del gran salto supuso un retroceso para China Y tres años de condiciones climáticas desfavorables y malas cosechas Empeoraron la situación La gente pasaba hambre A pesar de las dificultades El sistema de racionamiento evitó las muertes por inanición En 1960, Khrushchev visitó Pekín Tras la fachada sonriente Aumentaba la desconfianza y la sospecha entre China y la Unión Soviética ¿Avanzaba China demasiado deprisa? La Unión Soviética rompió la promesa de entregar a los chinos una bomba nuclear Historia del siglo XX La revolución de un solo hombre Mao Tse Tung Este hombre, Mao Tse Tung Condujo un país de 540 millones de campesinos hacia el mundo moderno Lo consiguió tras medio siglo de guerras civiles e internacionales Utilizó una mezcla de nacionalismo y comunismo Para mantener al pueblo unido Y dirigió el partido comunista chino durante 42 años Mao tenía 7 años cuando dio comienzo el siglo XX Su padre era un campesino propietario de tierras Mao era un muchacho inteligente Y su padre quería que llevara la contabilidad de su hacienda Pero él tenía otros planes El joven campesino de provincia se mantenía atento Mientras el gobierno de la emperatriz viuda se hundía en el caos En 1912 se formó el Kuomintang Un partido popular dirigido por Sun Yat-sen Mao Tse Tung, primero estudiante, después profesor Y posteriormente bibliotecario Estudió historia y política en profundidad Mao empezó a tomar conciencia de lo mal gobernada que estaba China La mayoría de sus puertos e industrias estaban en manos de poderes extranjeros Shangai, controlado por británicos y franceses Era el mayor de los puertos chinos En 1921, curiosamente en un colegio de chicas Se reunieron por primera vez los fundadores del partido comunista chino Mao se encontraba entre ellos Decidieron unir sus fuerzas a las del Kuomintang Numerosas partes del país estaban dominadas por los jefes guerreros locales El ejército del Kuomintang, ahora respaldado por los comunistas Marchó contra ellos Más tarde, Mao fue a la provincia de Yansi Para organizar un ejército campesino En Yansi, Mao confirmó su opinión de que el campesinado era la clave de la revolución en China En 1927, la campaña del Kuomintang contra los jefes guerreros estaba en marcha Pero las envidias de los comunistas en el interior del Kuomintang Llevaron a una purga que supuso un desastre para estos Debía vivir y trabajar Lin Piao, al que entonces se consideraba futuro sucesor de Mao Habló a miles de jóvenes guardias rojos en Pekín En nombre de la revolución cultural, se decidió acabar con las instituciones La esposa de Mao, Yean Chin, aportó sus propias ideas Ella deseaba una revolución en las artes Las escuelas y las universidades cerraron sus puertas Los guardias rojos llevaron a cabo una violenta campaña contra todo lo que recordase el viejo mundo Los oponentes de Mao fueron estigmatizados y hechos desaparecen Los acontecimientos fueron tomando proporciones excesivas Solo una cosa podía hacerse Llamar al ejército para que restableciese el orden Y así, el ejército tomó las fábricas, las comunas, los colegios Cuando el caos de la revolución cultural hubo pasado El objetivo de Mao fue rehacer el país Más importante que la revolución en el campo y en las fábricas Iba a ser la revolución operada en el nuevo hombre chino Mientras tanto, en el norte, soviéticos y chinos se enfrentaron en los territorios fronterizos Los líderes chinos veían a la Unión Soviética como una amenaza creciente Los noticiarios expresaban esos temores Podemos sacrificar nuestras vidas, pero no podemos perder ni una sola pulgada del sagrado territorio de nuestra patria De esta forma, China empezó a cultivar las relaciones con otros gobiernos Y en 1972, el presidente norteamericano Richard Nixon viajó a Pekín Acabando así casi 25 años de hostilidad entre China y Estados Unidos Por fin, la China comunista ocupó en la ONU El lugar que hasta entonces había ocupado el Kuomintang exiliado en Taiwán Ahora Mao tenía ya más de 70 años y estaba enfermo Sin embargo, igual que otros hombres como Chu El Lai Había luchado por la revolución y quería que ésta siguiese adelante Creía firmemente que la revolución era vital para el proceso de industrialización chino Las comunas, alguna de ellas de hasta 60.000 miembros Habían reemplazado a los colectivos agrícolas